Autogolpe o guerra civil. Parece ser que la única salida que Petro encuentra para el atolladero político ilegal en el que se encuentra es el reseteo del modelo constitucional vigente. Columna de Paolo Orguín. La semana anterior podría ser considerada una de las más difíciles para Gustavo Petro y su gobierno, sólo comparable con aquella en la que el país conoció de boca de su hijo y su hermano, que a la campaña presidencial habría ingresado dinero irregularmente y que habría recibido apoyo de jefes criminales desde las cárceles. A las escandalosas revelaciones de Ormedo López y el rey de Pinilla que probarían una vez más el desvío ilícito de recursos públicos hacia algunos congresistas con el fin de asegurar la aprobación de las reformas de Petro, se sumó el fallo de la Corte Constitucional que declaró inextensible la ley 2281 que creó el Ministerio de la Igualdad y la erradicación de la ponencia que empezará a debatir el Congreso Nacional Electoral CDE que propone formular cargos en contra del presidente y de su campaña por la violación de las normas de financiación. Los magistrados del CNE que por meses examinaron la campaña presidencial establecieron según su ponencia que el monto total de los ingresos los reportados en primera vuelta fue de más de 3.861 millones de pesos que corresponden a los 500 millones aportados por Recovi, 500 millones del Partido Pueblo Democrático Alternativo, 931 millones pagados a testigos electorales, 356 millones por concepto de propaganda electoral, 202,4 millones aportados desde la campaña del Senado 2022 del Pacto Histórico, 1.249 millones por servicios de transporte aéreo y 121,5 millones aportados por la Unión Sindical Obrera USO. De igual forma, los magistrados lograron establecer que en la segunda vuelta dejaron de reportar más de 2.150 millones de pesos y corroboraron que la captadora masiva de dinero Daily Cup hizo aportes que no se registraron. Como lo reconoció uno de los responsables de esta pirámide que desplaudó a miles de colombianos que invirtieron con la promesa de cuantiosos retortes. Ante estos hechos, la reacción de Petro fue, con un lenguaje violento y delirante, amenazar con movilizaciones masivas, similares al denominado estallido social que estuvo marcado por la violencia, vandalismo y terrorismo, con instaurar el poder constituyente de una vez y con gobernar más allá del 2026, en sus propias palabras, hasta cuando el pueblo quiera. Lo que se traduciría, según muchos analistas, en una especie de autogolpe en estado, que implicaría la interrupción de la institucionalidad y la instauración de un gobierno de pacto por el tiempo que requiera el rediseño de un nuevo modelo constitucional, o como lo expresó el expresidente Uribe, la incitación a una guerra civil. Así, lo que Petro y parte de su gobierno y bancada denominan por Fernando, no es más que un intento de saboteo institucional por parte de ellos, para burlar la acción legítima de las instituciones democráticas establecidas en la Constitución y la ley, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusaciones, que adelantan sendas e investigaciones por las irregularidades en la campaña presidencial y en entidades del gobierno nacional. Hoy, en Colombia, lo que está en juego es la vigencia del sistema democrático y el Estado de Derecho, porque parece ser que la única salida que Petro encuentra para la tollaero político y legal en el que se encuentra ese reseteo del modelo constitucional vigente, sin importar que con ello nos harás abocados sin precedentes en el país.